Música Dejamos la Ruta Nacional 20 y estamos ingresando a Villa San Marcial para luego recorrer el camino de ingreso a Santa Anita. Música San Marcial, llamada también Estación Gobernador Urquiza, es una localidad del distrito Moscas del departamento Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 20, que une las ciudades de Villaguay y Basavilbaso. Nosotros vamos hacia Santa Anita. Villa San Marcial es reconocida a nivel nacional por la fabricación de alpargatas, ya que posee una de las mayores concentraciones de industria encargada de la confección. La reforma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, el 1 de noviembre de 2008, dispuso la creación de las comunas. Esta ley dispuso que todo centro de población estable que contenga entre 700 y 1.500 habitantes en una superficie de al menos 75 km2, constituye una comuna de primera categoría. El 11 de diciembre de 2019, se reconocieron 34 comunas de primera categoría, entre las cuales se halla San Marcial. La comuna está gobernada por un departamento ejecutivo y por un consejo comunal de ocho miembros, cuyo presidente es a la vez el presidente comunal. Sus primeras autoridades fueron elegidas en las elecciones del 9 de junio de 2019. El 18 de agosto de 2022, el égido de la comuna fue ampliado. Transitando por la nueva avenida de ingreso de un kilómetro de extensión, cruzamos una caravana que para esta fecha, fines de octubre, desde Santa Anita, descendientes de alemanes del Volga, parten en carros hacia la aldea Santa María, reviviendo el histórico viaje realizado en 1900. Su objetivo es honrar la memoria de los antepasados. La historia cuenta que un grupo de vecinos de aldea Santa María iniciaron una travesía de 200 kilómetros al enterarse que el padre Vecher quería fundar otra aldea e iba a entregar tierras a nuevos poblados. Encontramos aquí un pueblo en pleno desarrollo, siendo su actividad económica principal, la agricultura, la agricultura, la prestación de los servicios agropecuarios de transporte de cereales y el turismo. En la época de verano se organiza la fiesta de la polca y el chamamé. Otra particularidad es la fiesta de la cerveza. Cada 8 de diciembre se realiza en esta localidad la fiesta de la trilla, donde se muestra cómo trabajaban la tierra sus antepasados con las mismas máquinas agrícolas que hoy se encuentran en funcionamiento y en perfecto estado. Es un evento imperdible desde 1998. Además, como es un museo a cielo abierto, se lo puede visitar en cualquier momento. Cada 26 de julio se festeja el Día de Santa Ana y el tercer domingo de agosto de 2008 se lleva a cabo el reencuentro santanitense donde se reúnen los pobladores que se alejaron del pueblo. Santa Anita es el lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza, tranquilidad y cultura alemana. Música Música Al llegar nos impresionó gratamente la estructura de esta iglesia que tiene un estilo romántico alemán, dándole una imagen monumental pero sencilla. Su arquitecto y constructor fue el reverendo padre Enrique Becha. El templo posee tres naves con una torre central de 44 metros. Muchos de los vitró fueron traídos de Alemania y los que se encuentran en los portales principales de entrada desde Buenos Aires. En octubre de 1913 se realiza la primera comunión de niños, siendo inaugurado recién el 25 de diciembre del mismo año. El 10 de noviembre de 1924 fue elevado a parroquia y 15 años después se colocó en el altar de Marco. Música 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 Este reverendo nacido en Alemania, perteneciente a la congregación del Verbo Divino, fue el fundador de esta localidad, apoyando constantemente a los colonos alemanes del Volga a instalarse en estas tierras. Además, fue el que diseñó y construyó la imponente iglesia del pueblo, hasta que el 20 de julio de 1920 tuvo que volver a Europa en calidad de consejero al capítulo general de la sociedad del Verbo Divino, porque había fallecido el reverendo de ese lugar. No pudiendo regresar a su querida Santa Anita, falleció el 13 de febrero de 1927 en Alemania. Hoy en día, los habitantes de esta colonia lo siguen venerando, respetando y recordando. Música Música La municipalidad fue creada en octubre del año 2000 al cumplir 100 años la localidad. En el año 2003, por primera vez, los vecinos eligieron sus autoridades comunales. Música Esta plaza fue creada en 1982 y ocho años después se le agregó la iluminación, inaugurada oficialmente el 9 de octubre de 2004. Fue rediseñada luciendo más moderna, con una gran estructura donde encontramos juegos infantiles y un lugar donde se realiza la feria de artesanos y festivales musicales, entre otras actividades. Su nombre es en homenaje a todos los que ayudaron a la creación del pueblo. En este museo se dictan cursos de capacitación y oficios, ayudando así a la comunidad. Música En un principio, la educación se realizaba en la capilla o en alguna casa particular. En 1947, comenzó la construcción de una parte de este actual edificio. Hasta 1963, el cuerpo docente estaba integrado por hermanas religiosas. En ese año, comienza a dar clases la primer docente laica. A partir de 1989, pasó a ser totalmente laico. Su nombre actual data de 1931. Música En nuestro recorrido, encontramos el Balneario Camping Municipal, que está cerca del pueblo. Fue inaugurado en el año 2012 y se encuentra en un predio de 8 hectáreas atravesado por el arroyo Cañada Grande, con gran cantidad de árboles. Posee una playa artificial, sanitarios, proveeduría, comedor, asadores, circuitos de caminatas, canchas para practicar distintos deportes, juegos y una huerta orgánica que ofrece verdura fresca para la localidad. Es una excelente oportunidad para disfrutar de un entretenido día recorriendo sus instalaciones. Y para los amantes de la pesca, tienen el pesque par de disfrute, consumiendo lo que se pescó, pagándolo por kilo o devolviéndolo a la laguna. Se encuentran surubí, pacú, dorado, entre otras especies. Música Dejamos Santa Anita y tomaremos la Ruta Nacional 20 rumbo a la ciudad de Baza Bilbaso, que será nuestro próximo destino. Música Si les gustó nuestro video, pueden suscribirse, dejar me gusta y comentar. Los esperamos en el próximo video. Música 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 Música